Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del World Investor Week, en español denominada Semana Mundial del Inversionista 2020. En esta oportunidad tendremos al presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, el señor Rodrigo Callizo, que nos estará dando una charla sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores. Reiteramos las reglas de juego, será una charla de aproximadamente 40 a 45 minutos, luego tendrán un espacio de 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Esas preguntas las pueden hacer a través del chat de la plataforma Zoom, que se encuentra abajo de sus pantallas en una sección negra que dice chatear. Les rogamos tener las cámaras apagadas, los micrófonos están silenciados para una mejor conexión y un mejor desarrollo de la charla. Esta charla está siendo grabada, por lo cual estará disponible una vez terminado el evento World Investor Week, al finalizar esta semana, y se estarán distribuyendo certificados de participación a aquellos que hayan asistido. Reiteramos una cosa respecto a los certificados, los mismos están siendo confeccionados, inclusive de charlas anteriores, por unas cuestiones de administración y seguridad. Es por eso que todavía no han sido distribuidos, pero les estará llegando a todos aquellos que han participado de charlas de la SEME. Así que, presidente, no sé si se encuentra disponible para arrancar la presentación. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Esperamos que sea del agrado de todas las charlas. Adelante. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a la Comisión Nacional de Valores por permitirnos poder explicar al público en general, a los posibles inversionistas, o a los que ya son inversionistas y quieren seguir escuchando un poco de lo que hacemos nosotros. Es un gusto poder estar nuevamente en la Semana del Inversionista, colaborando un poco para ver si podemos desarrollar este mercado de capitales, que si bien es cierto tuvo mucho auge en los últimos 10 años con la aparición del sistema electrónico de negociación, todavía hay mucho por crecer. Así que, sin más, vamos a empezar la charla, la exposición. Entiendo que las preguntas van a ir al final de la presentación, así que si quieren ir anotando, después con mucho gusto vamos a tratar de responder todas las preguntas. ¿Cómo invertir en bolsa? Es el nombre de la charla. Vamos a tratar de explicar un poco lo que es el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son los actores? ¿Qué leyes tenemos? ¿Cómo tienen que hacer para habilitar una cuenta en una casa de bolsa? ¿Cómo tienen que hacer para hacer una emisión en caso de que sean emisores? Y luego vamos a mostrar algo de lo que es la estadística en la bolsa, ¿verdad? De lo que estamos negociando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el mercado de valores? El mercado de valores es el mecanismo, la bolsa es el mecanismo mediante el cual demandantes y oferentes de títulos, valores, pueden concretar las operaciones bursátiles. ¿Verdad? Es como comúnmente nosotros decimos, es como el mercado de abasto. En el mercado de abasto hay proveedores a comprar o a vender. Entonces, el vendedor es aquel que emite bonos a través de bolsa. Y el comprador es cualquiera de nosotros que va al mercado de abasto o viene a la bolsa, siempre a través de una casa de bolsa a comprar o vender un título valor. ¿Ok? Esos títulos valores pueden ser de renta fija o de renta variable. Vamos a explicar detenidamente en las próximas láminas a qué nos referimos. Entonces, la bolsa es el recinto en el cual se negocian las operaciones. Y todo eso tiene que venir a través de una casa de bolsa. No puede una persona en particular ir y querer comprar un bono o una acción directamente a la bolsa. Siempre a través de una casa de bolsa y para eso tiene que habilitar una cuenta en la casa de bolsa. ¿Quiénes son los integrantes del mercado? La Comisión Nacional de Valores es el órgano contralor del mercado. Es la entidad que autoriza las emisiones de los distintos actores que vayan registrándose en la CNB o en la bolsa. De ahora en más voy a llamarle CNB para que sea más rápido. La Comisión Nacional de Valores, entonces, CNB de ahora en adelante, es la que supervisa el mercado. Tenemos las casas de bolsa. La bolsa de valores, como les dije, es el recinto en el cual se negocia. Es el que pone la infraestructura, el que pone el software para que hoy día se haga todo en forma electrónica y eso pueda materializarse con liquidaciones y compensaciones al día siguiente. Las casas de bolsa son las intermediarias, son las que tienen la relación con el cliente, son las que habilitan las cuentas a los clientes inversores o a los clientes emisores en caso de que contraten una casa de bolsa para hacer la emisión. Los auditores externos, las calificadores de riesgo, que son muy importantes en el sentido de que ponen una nota, una calificación, como su nombre lo dice, y es una forma de que el inversor, que no conoce mucho, podría utilizar eso para tomar una mejor decisión. Entonces, normalmente sería bueno que un inversor solicite a la casa de bolsa si tiene la nota que la calificadora de riesgo tuvo que haber puesto a ese emisor. Después tenemos los emisores, que son aquellos clientes, empresas que emiten a través del programa de emisión global autorizado por la Comisión Nacional de Valores y por la Bolsa, a renta fija o renta variable. Renta fija le llamamos a los que, a los bonos, por ejemplo, que se conoce lo que va a rendir de hoy hasta el vencimiento. Renta variable, como su nombre lo dice, la renta puede variar de acuerdo a lo que produzca la empresa, de acuerdo a lo que le vaya bien o mal a la empresa o también por percepciones del mercado. Muchas veces uno tiene mucha demanda de una acción, de una casa de bolsa por una percepción, porque se sabe que va a haber un puente que va a cruzar al otro lado del río, va a unir las dos partes, entonces puede hacer subir la acción o el valor de la acción del que esté construyendo el puente o lo que sea. Y luego tenemos como último miembro del grupo, digamos, del mercado de valores a los inversionistas, que son aquellos que tienen un excedente y quieren a través del mercado de valores tener otras opciones y no las tradicionales, que son las cajas de ahorro, o sea, bancarios. Y ahora nuestro mercado, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, estamos teniendo una suba importante en lo que es otro tipo de inversión que se complementa, desde mi punto de vista, con aquello que está ofreciendo hoy día un banco o una financiera o una cooperativa, digamos, ¿verdad? Yo siempre digo que no somos competencia, más bien somos complementos. Nosotros somos más bien a largo plazo de lo que son, lo que pueden ser los instrumentos tradicionales. ¿Cuáles son las leyes o las normativas que tenemos que tener en cuenta? Y nos vendría bien a todos leer un poco, es sobre todo el Código Civil, la Ley 5810-17 del mercado de valores, la Resolución 6 de la Comisión Nacional de Valores que reglamenta la ley, la Resolución 885 de la Bolsa y sus modificaciones que tuvo. Eso más bien es el reglamento operativo que el cliente debería leer para ver cómo operar en bolsa o cómo se opera en bolsa. Luego tenemos la Ley de Calificadoras de Riesgo, la Ley de Bancos, los negocios fiduciarios, los fondos patrimoniales de inversión, que es un tema que está muy en auque. Tenemos, si no estoy equivocado, cuatro administradoras de fondos. Los fondos de inversión son los que vienen por bolsa y los fondos mutuos, fondos abiertos, son aquellos que a través de las administradoras de fondos son vendidos al público. Normalmente son fondos money market, que son fondos a la vista, es decir, que uno pide el rescate y normalmente se para entre el mismo día o hasta 72 horas. Es importante para poder manejar la liquidez de las empresas que vayan fijándose en estos fondos mutuos, fondos de inversión, porque yo creo que en los próximos años va a ser un poco la niña bonita de todo el mercado. Bueno, como, yendo un poco a la operativa de lo que es el mercado, tenemos la Comisión Nacional de Valores, donde, a donde van los emisores con el flujo de información, solicitando su registro como emisora, o si ya está registrado, solicitando la emisión o el registro de un programa de emisión global. ¿Ok? ¿Qué hace la CNB? La CNB quita una resolución y envía a la bolsa esa resolución para que la bolsa también la registre y apruebe al igual. Aquellas emisiones de títulos públicos se registra, pero es una simple comunicación, a diferencia de los otros registros o programas de emisión global, donde se tiene que presentar toda una documentación. Una vez aprobado el programa de emisión global, las series, que no pueden ser mayores al total de un programa de emisión global, es autorizada en la bolsa directamente. ¿Ok? Y, por supuesto, que hay operaciones, aquellas mayores, a un millón de dólares, que necesitan estar calificadas por una empresa calificadora de arriba. ¿Ok? A toda esa operativa y a la venta se le llama mercado primario. ¿Ok? Vemos a la derecha, tenemos el mercado primario, que es la primera venta de un papel en la bolsa. Como ustedes ven, hay tres casas de bolsa, en este ejemplo, que traen a la bolsa, a la rueda de bolsa, el momento en el cual se negocia un título es llamado rueda de bolsa. Normalmente, en las películas, nosotros veíamos gritándose la gente. Bueno, eso en Paraguay tuvimos muy poco. La bolsa data del año, si bien es cierto, se habilitó en el 77, por problema impositivo y del régimen de ese momento, se pasó, se cerró la bolsa o se suspendió las operaciones hasta el año 93. Entonces, desde el año 93 hasta hoy día, nosotros tenemos toda la información necesaria a todas las operaciones realizadas en bolsa. Por eso, en este último octubre, festejamos 27 años de actividad ininterrumpida. ¿Ok? Entonces, los inversionistas en el mercado primario compran a través de una casa de bolsa en una rueda de bolsa. Entonces, esa compensación y liquidación la realiza también la bolsa de valores en temas 1. El tema 1 es tiempo más un día. O sea, si hoy hago la operación martes, tengo que liquidar el miércoles la operación. Entonces, lo más probable es que el cliente de una casa de bolsa tenga que depositar el mismo día que se hace la operación para que la casa de bolsa pueda pagar a la bolsa. La bolsa, repito porque es importante, la bolsa no tiene contacto con el cliente, no tiene relación con el cliente. Entonces, los pagos para comprar un título siempre se hace a través de una casa de bolsa. Y los cupones de intereses o al vencimiento del capital, el pago se hace emisor, bolsa, casa de bolsa, cliente. Entonces, esa es un poco la operativa de mercado primario de liquidación y compensación a través de la bolsa. El mercado secundario es la segunda venta de un papel o de ahí en adelante. Un ejemplo, yo compré bono de una empresa, la tuve por dos años, la compré a diez años, la tuve por dos años y quiero comprar, quiero vender porque necesito el dinero para un negocio, para comprar un auto, por enfermedad, por lo que fuese. Entonces, yo voy al mercado siempre a través de una casa de bolsa y vendo ese título a través de una rueda en bolsa. También se liquida y compensa al día siguiente de la operación. Hoy día está mucho más fácil toda esta mecánica por el tema del sistema de pagos, del CIPAP. Anteriormente se emitía un cheque, se depositaba, tardaba sus 24 horas al vencimiento de un cupón de interés, se tenía que ir uno con el título físico. Entonces, todo eso hoy día ya está mucho más ágil y mucho más seguro para el inversor y para el emisor. Entonces, es una de las razones también por las cuales el volumen de operaciones ha crecido exponencialmente. Entonces, si tienen alguna pregunta al final puedo contestar. Todo lo que es la operativa de cómo un emisor se presenta a la CNB autoriza un programa de emisión global. La bolsa también autoriza el programa de emisión global y después las series pueden ser divididas en tantas series como la suma del total del programa de emisión global. Y eso se trae al mercado primario a través de casa de bolsa, una rueda de bolsa y el mercado secundario, como dije, es la segunda venta de un papel. Es muy importante el mercado secundario porque denota la profundidad del mercado, denota la confianza que se tiene en los papeles en los cuales se está negociando hoy día en bolsa. Entonces, hay que darle mucha importancia a lo que es el mercado secundario. Y para que vean cómo cambió el mercado desde el 2010 con el sistema electrónico de negociación, anteriormente el mercado secundario era de un 10% de lo que en ese momento se negociaba, que eran 50 millones de dólares. Hoy día negociamos 1.600 millones de dólares y un 56% es mercado secundario. Entonces, ahí ustedes ven el desarrollo que tuvo el mercado, lo grande que está hoy día, de acuerdo a 10 años atrás. Entonces, eso nos pone muy contentos para seguir adelante con todo este tipo de operaciones. La BB Pasa, como les había dicho, es el recinto que permite la concurrencia física o electrónica de los compradores y vendedores de títulos valores. Ahí tenemos el nuevo edificio de la Bolsa de Valores que está en la Avenida España y Bulnes, en la esquina mismo. Es una oficina nueva con todas las comodidades. Así que invitamos a aquellos que quieran, cuando se abra un poco más el tema del COVID, entonces puedan visitarnos y poder aprender un poco más de lo que es Bolsa. Hasta el año pasado, teníamos la visita, tanto de la capital como del interior, de todo tipo de universidades, visitando la Bolsa. Dábamos charlas, nosotros hoy día, lastimosamente por el COVID, no podemos recibir la visita de los alumnos. Es muy importante que desde joven uno vaya viendo y sabiendo qué se puede negociar en Bolsa y la diferencia que se tiene con el mercado bancario tradicional. Los emisores, hablando un poco rápidamente, son aquellos que pueden emitir bonos, acciones para captar dinero del público. Se desintermedia el tema. Hoy día, si una persona quiere tomar dinero para hacer un emprendimiento, tiene que ir a un banco. El banco le pone las condiciones de cómo solicitar eso y qué monto puede quitar y puede prestar, perdón, y también las condiciones en las cuales se puede emitir. En el caso de los emisores a través de Bolsa, el emisor pone las condiciones. Por supuesto que su balance tiene que ir de acuerdo a lo que le esté solicitando. Los emisores están obligados a presentar una serie de informaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa, como entre ellos, estado financiero en forma trimestral y el anual tiene que estar auditado. ¿Verdad? Para poder emitir, de acuerdo a la resolución 6 de la Comisión Nacional de Valores, el capital integrado debe ser no inferior a mil salarios mínimos. Los estatutos tienen que estar ajustados a las leyes y reglamentos que rigen el mercado de capitales. Tiene que haber una nota de solicitud a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa, donde uno expone todos los datos, ¿verdad?, de la empresa. presentar los estados contables auditados y emitir, así como les expliqué en la lámina anterior, en un programa de emisión global que tiene que estar autorizado tanto por la Comisión Nacional de Valores como por la Bolsa. ¿Quiénes son los inversores? Los inversores son aquellas personas físicas o jurídicas que invierten su dinero en títulos valores emitidos a través de Bolsa. Los individuales pueden ser personas físicas o jurídicas y los institucionales están los bancos, casas de bolsas, asociaciones de jubilaciones, cajas mutuales, cooperativas, seguros. Es importante esta diferenciación entre individuos e institucionales o calificados, como hoy día se le expone en la resolución 6, ya que hay emisiones que salen con notas no muy buenas, pero sí se les permite comprar a estos inversores calificados, porque saben lo que están comprando. Entonces es muy importante esa diferenciación entre individuales y calificados o institucionales. Los montos mínimos de inversión son de un millón de guaraníes y mil dólares. Nosotros en nuestro slogan hoy día decimos que la Bolsa está al alcance de todos. Comúnmente uno dice Bolsa y bueno, piensa que es mucha plata o solamente para personas calificadas. Realmente hoy día la Bolsa, en Paraguay por lo menos, está al alcance de cualquier persona que haya obtenido algún ahorro y quiera invertir su ahorro. Ok, siempre recordemos que para comprar o vender una acción tiene que ir a través de un intermediario que es la Casa de Bolsa. La Casa de Bolsa se registra en la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa para poder actuar de intermediario. ¿Cuál es una ventaja para el inversor en bolsa? Obtiene mayor rentabilidad, diversifica las inversiones. Así como hablábamos, el mercado secundario es muy importante porque le da liquidez al papel. El inversor paraguayo tiene que perderle el miedo a colocar a 10, 15 años de plazo porque tiene el mercado secundario. Cuando necesite, va al mercado secundario y hoy día representa, así como les dije, el 56% de las operaciones de 1.700 millones de dólares que estamos manejando hoy día en la Bolsa. A través de las acciones, uno puede ser accionista de una empresa a un costo relativamente bajo. Se puede invertir en guaraníes para títulos de renta variable, acciones y para lo que es renta fija o bonos en guaraníes o dólares o aquella moneda en la cual el inversor quiera emitir. En una época estuvimos a punto de emitir en euros. Hasta hoy día se dio guaraníes y dólares. Tenemos una composición de 65%, más o menos, a 35% en dólares, que es el movimiento que se tiene hoy día en el mercado de valores paraguayes. ¿Cuáles son las ventajas del emisor o para el emisor? Voy a apurar un poco porque estoy un poco atrasadito. ¿Cuáles son las ventajas para el emisor? Mejores tasas de financiación porque hay una desintermediación, mayor plazo de emisión, comodidad al fijar un flujo de pago de acuerdo a sus condiciones. Es lo que le decía que uno pone las condiciones. El emisor dice, bueno, yo voy a emitir a cinco años de plazo, voy a pagar semestralmente los intereses y el capital voy a pagar al final del periodo, al vencimiento, o voy a pagar anualmente, o lo que sea. La posibilidad de abrir el capital de la empresa a nuevos socios. Yo puedo emitir acciones, ya sean preferidas u ordinarias, y permitir que otra gente entre a participar, no a dirigir la empresa. Eso es muy importante porque la gente cree que abriendo el capital uno pierde la administración de la empresa. No, puede abrir un 10, 15, 20% y dar participación a que a través de las acciones puedan participar de los resultados de las empresas y uno tenga un flujo de capital importante para llevar adelante los desarrollos que uno necesita como empresa. Emitir en bolsa es señal de transparencia y de credibilidad. Eso es muy importante porque trimestralmente o anualmente uno presenta en bolsa sus números. Entonces eso hace que la empresa sea transparente y confiable. Toda esa información de las empresas que emiten en bolsa están en la página web de la bolsa. www.bbpasa.com.pi Ahí tienen toda la información, tanto de emisores, sus números, sus datos, como así también de parte de los inversores, lo que hay para comprar y cuánto, a cuánto se vendió o cuánto es el último precio de la, de la, de la acción o del bolso. ¿Cuál es el primer paso de un inversionista para poder invertir en bolsa? Habilitar en una casa de bolsa una cuenta. La habilitación en cualquiera de estas casas de bolsa que están habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y por la bolsa, es básicamente, le van a pedir la misma información que le pide un banco. El número, nombre, apellido, cédula, RU, dónde vive, ingresos, regresos, no hay ningún secreto en esto. Le va a ser la misma información que ustedes están acostumbrados a dar a una, a un banco, a una financiera, a una cooperativa. La dirección y nombre y dirección y teléfono de todas estas casas de bolsa, ustedes pueden encontrar al pie de la, de la página web de la bolsa y ahí, o también a través de internet hoy día facilita todo esto. Así que acá tienen toda la, en la presentación van a tener los nombres de todas las casas de bolsa hoy día habilitadas. Los requisitos para registrarse como un cliente, así como les dije, son las, las normales, esto voy a pasar para ganar un poco de tiempo. ¿En qué producto podemos invertir? Yo le había mencionado que la, la renta fija, puede ser renta fija o renta variable. En renta fija tenemos los bonos, que son títulos de renta fija, que representan emisiones de deuda por parte de emisores. Los tenedores de bonos son acreedores para las empresas emisoras. Los bonos subordinados están autorizados por el banco, por la ley de bancos. Son bonos que se emiten por entidades financieras, exclusivamente tienen la particularidad de poder convertirse en naciones por imperio de la ley. Y un dato importante que no puede ser un periodo de vida inferior a cuatro años. Esto ya no es mucho problema porque las emisiones están yendo hasta veinte años hoy. Los bonos financieros son aquellos bonos emitidos por entidades financieras exclusivamente. No puede tener un periodo de vida inferior a los 541 días. ¿Ok? Es una deuda más del banco, de la cual ellos pueden tomar dinero de altura. Los bonos usátiles de corto plazo son emisiones de deuda cuyo periodo de repago no puede superar los 360 días. Se negocia por descuento o a descuento. Eso quiere decir que el título vale 100 y yo compro a 90. Y lo que mi retorno es la diferencia entre 90 y 100, ¿verdad? Y por último tenemos los títulos de crédito, que son instrumentos de renta fija emitidos contra bienes puestos en fideicomiso. Hay un flujo de fondos. Ese flujo se lleva a un patrimonio autónomo y la empresa fiduciaria emite estos títulos. Tenemos mucha experiencia en esto y yo creo que puede... Muchas empresas utilizan como un paso antes de ingresar como emisor en bolsa. Para darles una estadística, el volumen negociado en este año a octubre de 2020 tenemos 81 millones de dólares y 572 mil millones de guaraníes, lo que representa un 38,88% más que el periodo anterior, el año anterior, ¿verdad? Y lo que es renta variable, ya hablamos que hay acciones preferidas y ordinarias, perdón. Y hoy día pueden ser acciones físicas o acciones desmaterializadas. ¿Ok? Normalmente las ordinarias simples tienen un voto y deben darnos los resultados y las preferidas pueden tener también votos en algunos casos. Lo normal es que tenga cero votos. Se establece una tasa esperada de rendimiento. No se puede, en lo que es acciones, no se puede prometer nada. Sí se puede tener una proyección de lo que se espera que rinde. ¿Verdad? Y tiene preferencia en el coro de viviendo por encima de las ordinarias simples. El mecanismo para invertir en bolsa, el inversionista habilita su cuenta en la casa de bolsa, en el operador en bolsa, ¿verdad? Firman un contrato de entendimiento, que es lo mismo que las condiciones que un banco le hace firmar a uno cuando ingresa a la bolsa. Y una vez que tenga la cuenta abierta, entonces ahí puede solicitar a su casa de bolsa que a través del sistema tradicional, que es físico o el sistema electrónico, pueda comprar o vender un axio o un voto. ¿Ok? Entonces, habilito la cuenta en la casa de bolsa, le doy las instrucciones, ya sea por escrito, por mail o de la forma que la empresa quiera, la casa de bolsa solicite o establezca como política y eso ellos traen a la bolsa. Como les había dicho, el plazo de liquidación y compensación es de 24 horas. Entonces, normalmente la casa de bolsa debería tener ese dinero para poder operar ese primer día. El mecanismo es el emisor, entonces va a la Comisión Nacional de Valores y a la bolsa para registrarse. Se registra un programa de emisión global primero en la Comisión Nacional de Valores y en la bolsa y luego las series a ser emitidas, que puede ser una serie o tantas series como sume la totalidad del programa de emisión global, ya viene directamente por bolsa, se registra y se vende en la rueda bursátil. Hoy día, recordemos, es todo lo que sea bonos, ya es electrónico o a través del sistema electrónico de negociación. ¿Qué es un programa de emisión global? Ya expliqué que se entiende por un programa a la emisión mediante la cual una entidad estructura con cargo a un monto global la realización de varias emisiones a través de la serie. Así como les digo, puede haber serie 1, 2 y 3, pero la suma de eso, en nuestro ejemplo, no puede pasarlo 20 mil millones de guaraníes. Recordemos que los programas de emisión global que está ahí representado por GI, que es guaraníes 1, nosotros tenemos un código universal que se llama ISIN, el número ISIN, ISIN Number, ISIN Number, como quieran llamarle, que internacionalmente es reconocido y dentro de eso, la casa de bolsa operante, ya sea local o internacional, puede saber quién es el emisor y las condiciones a las cuales está emitiendo ese papel. ¿Qué información debe tener el inversor antes de comprar? La característica del título valor, la denominación, monto, moneda la cual se emite, qué tasa de interés va a estar, va a ser el cupón, fecha de vencimiento, etc. ¿Qué perfil de riesgo tiene? Se tiene que dar a conocer al inversor el estado financiero y la situación patrimonial y el rendimiento del título que va a adquirir, porque muchas veces, sobre todo si es mercado secundario, puede comprar a la par o puede comprar por debajo o por encima de la par. Es importante destacar que todo inversionista debe hacer el seguimiento de las empresas emisionadas en las cuales ha invertido. Toda esa información la tiene en la web de la bolsa, pero también es muy importante la elección de la casa de bolsa. Yo debería elegir una casa de bolsa que me dé confianza y que me facilite las recomendaciones para poder emitir en bolsa más tranquilamente, porque para ser sincero, hay poca gente con conocimientos financieros, entonces la participación de su asesor en casa de bolsa es muy importante. ¿Existe alguna seguridad en invertir en títulos físicos a través de la bolsa? Sí, nosotros tenemos ciertos stickers que le ponemos, ciertos números, en los cuales el inversor al recibir un título físico, que hoy día son las acciones, debería controlar eso, si tienen esas, unas calcomanías que le ponemos. No todos tienen, pero sí es una forma de poder ver si fue ofertado o negociado en bolsa. El sistema, el SEM también es muy importante porque se hace a través de la plataforma y es todo electrónico. Hoy día ya uno no está por la calle manejando títulos físicos, sino que se emite un bono global y eso se anota en cuenta. Entonces, lo único que se hace es se le resta a uno y se le suma a otro en caso de que haya vendido o comprado. A través de la plataforma Astranet uno puede hacerle un seguimiento a todas sus inversiones. Ahí uno tiene la cartera en la cual fue invirtió, tiene el flujo de cobro de cupones, de intereses, de capital. Entonces, todo eso ayuda a que uno puede hacerle un seguimiento más cercano. También toda esa información le da la casa de bolsa, pero es una forma de controlar en todo caso la información que le da la casa de bolsa con lo que uno tiene en la web de la bolsa. Es importante también aclarar que al momento de habilitar la cuenta, la casa de bolsa le tiene que dar un acceso a través de una clave que le recomendamos que la cambien en ese mismo día y ahí uno puede entrar y ver sus operaciones. También hay mucha información en la web de la bolsa. Están las nuevas emisiones. Están los hechos relevantes. Si a una empresa cambia algún director, si alguna empresa tiene algún problema, si alguna empresa ya presentó sus balances, etcétera, etcétera. Todos esos hechos relevantes que el inversionista crea que puede afectar su inversión está subida en la web de la bolsa. Datos del mercado bursátil. El total negociado durante el mes de octubre ascendió a 209 millones de dólares. El volumen a octubre es superior en un 271% al volumen del mismo año, del mismo mes, en el 2019. El mercado secundario en octubre representó el 76%, para que ustedes vean la importancia de lo que es la liquidez del mercado. Se cuenta con 100 emisores registrados y el sistema electrónico de negociación está activo desde mayo de 2010. El volumen ascendió a más de 1.605 millones de dólares, ¿verdad? Y, bueno, acá llevo, creo que cumplí con el horario. Yo quiero agradecer nuevamente, voy a contestar las preguntas que soliciten, pero yo creo que uno tiene que tener el hábito, las recomendaciones que uno, al entrar en bolsa, tiene que hacerle un seguimiento, tiene que elegir muy bien su casa de bolsa y a través de la lectura diaria de lo que está aconteciendo en los mercados, uno puede ir mejorando el tema de cómo invertir, cómo comprar, cómo vender, volver a comprar una nueva emisión. Hay muchas formas de que uno pueda optimizar el rendimiento que uno tiene en bolsa. Ahí está la dirección, Gonzalo Bulnes, casi España, así que, y estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Así que, bueno, muchísimas gracias y estoy disponible para las preguntas. Muchísimas gracias, presidente. Tenemos un par de preguntas ya formuladas. A los demás participantes les alentamos a que puedan pasarnos sus preguntas a través del chat que se encuentra abajo de sus pantallas, en la barra de herramientas, y eso le formularemos ahora al presidente de la bolsa. Bueno, una pregunta, presidente, dice lo siguiente. ¿El rendimiento final de la acción preferida puede ser incluso mayor al porcentaje esperado según las utilidades de la sociedad? ¿O la tasa indicada al momento de la emisión ya sería la máxima? En realidad, se establece un rango de tasas, digamos, entre 9 y 13, es lo que se estima que puede rendir, y de acuerdo a la experiencia que tengo, lo que más se pagó fue el 13%, o sea, que iría hasta el tope de ese, pero también es la asamblea es la que decide, o sea, que la asamblea podría ir por encima de eso. Como también lo que se espera en las acciones preferidas pueden ser superior a aquellas ordinarias, ¿verdad? Lo normal es que ocurra diferente, lo normal es que la ordinaria sea superior a la preferida, pero hay casos en los cuales, por motivos del mercado, de lo que ganó la empresa en el mercado, puede pagar todo lo que había estipulado o estimado que iba a pagar, y le sobra poco para las ordinarias. Recordemos que las preferidas tienen, como su nombre lo dice, preferencia en el cobro ante las ordinarias. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Tenemos alguna consulta más. A ver, un poquitito. ¿Existe un ranking de las casas de bolsa, así como se tiene un ranking de los bancos? Bueno, realmente un ranking por casas de bolsa podríamos tener en el sentido de aquellas que negociaron en el último año el mayor volumen en bolsa. O sea, tenemos diferenciado de esa forma. También se puede ver aquellas que tienen operaciones, aquellos mayores, aquellas casas de bolsa que más emisiones tuvieron en el año. También se puede diferenciar por por casas de bolsa que tienen, que realizan futuro de visas, o operaciones de reporto. Hay un poco, está toda la estadística, eso está en la web de la bolsa, y el cliente. Yo creo que acá en el mercado paraguayo está bien distribuido el que hace cada casa de bolsa. Y bueno, deberían fijarse en esas estadísticas para ver qué casa de bolsa elegir. Muchas gracias, presidente. Tengo varias preguntas, en realidad. ¿Cuál es la recomendación respecto a los instrumentos de financiamiento para un emprendimiento nuevo? Un proyecto de inversión en una empresa nueva que necesita financiarse para su apertura. Nosotros tenemos en el mercado lo que le llamamos startups o las empresas que están naciendo. También le llamamos emisiones ángeles. Yo creo que en otros países, sobre todo donde el mercado ya está mucho más desarrollado, con 250 años de actividad, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, hay dinero para las empresas que están naciendo, digamos. En nuestro país, la resolución 6 establece que tiene que tener dos o tres años de actividad, balance, auditado. Entonces, como que acá nosotros todavía no estamos apoyando desde el inicio. Pero sí pueden haber emisiones en las cuales la Comisión Nacional de Valores autorice y eso puede ser adquirido de acuerdo a la calificación que tengan por los inversores calificados o institucionales que les había nombrado. Así que, y también hay un apartado especial en lo que es PYME o MIPYME en la resolución 6 que se debería dar una lectura y ver cómo pueden entrar al mercado a través de esa resolución. Muchas gracias, presidente. Un par de preguntas que las puedo combinar. Hay que ser mayor de edad para invertir en bolsa y en todo caso un inversor primerizo podría acceder a un informe de calificación de riesgo. Sí, la calificación de riesgo, bueno, primero hay que ser mayor de edad para habilitar una cuenta. Uno tiene que ser mayor de edad. Pero la calificación de riesgo está al alcance de todos. La bolsa levanta la web cada prospecto de emisión. El prospecto de emisión es el detalle, vamos a decir, en qué consiste, para qué sale, cuáles son las garantías, si las hubiere, qué monto, qué plazo, qué cupón de interés va a tener. Eso, el inversor tiene que pedirle a su casa de bolsa que le muestre, que le entregue una copia. o también eso se tiene en la web. Para economizar un poco de papel, a través de la web uno puede ingresar en ese dato. Así que, por ahí debería ser un poco la contestación. Ya, muchas gracias, presidente. ¿Cuáles serían los riesgos que podría tener o debería tener un inversor a la hora de invertir en bolsa, en su opinión? Hay varios riesgos que uno tiene al invertir en bolsa o en el mercado financiero también, ¿verdad? Uno es la capacidad de pago que tiene el emisor. Otra es la, otro riesgo con una suma al entrar a invertir o ahorrar es la diferencia del tipo de cambio. Si yo invertí en Guaraní y el dólar sube, hubiese invertido en dólares, también está el riesgo financiero o de interés. Si yo compré a una, si yo invertí, perdón, a una tasa de interés del 10% y después el mercado sube, tengo ese riesgo de tasa de interés. ¿Cómo también me puedo beneficiar? Si yo hubiese invertido seis años atrás a diez años de plazo, hoy estaría obteniendo una rentabilidad del 15%, por ejemplo. Entonces, todo riesgo es una oportunidad también. Así que, yo creo que, y está el riesgo de, como dije, de que el préstamo o la inversión pueda ser de vuelta, ¿verdad? Pero eso ocurre en cualquier negocio o inversión que uno haga. sí es importante, Marcelo, es importante aclarar que el mercado bursátil no tiene la garantía de depósitos que tienen las instituciones financieras, ¿verdad? Hasta un monto. ¿Ok? Eso es importante aclarar que uno va con el riesgo del emisor. ¿verdad? Ahora, puede tener garantías adicionales para lo que está emitiendo. Es bueno aclarar eso. Ya, muchas gracias, presidente. Una consulta, a ver si la puedo reformular, o en todo caso se la leo. como auditor externo impositivo de una empresa emisora, ¿la información del inversionista sería confidencial y en todo caso por qué sería confidencial? A ver si entiendo. Lo que quiere saber es si la empresa tiene la información de quién está invirtiendo en su empresa. Sí, entiendo que hace referencia a un inversionista cuya información es confidencial, mismo para un auditor externo. Bueno, nosotros tenemos el mismo secreto bursátil que es igual al secreto bancario, ¿verdad? Las casas de bolsa tienen que cumplir con eso, la Comisión Nacional de Valores tiene que cumplir con eso, nosotros también, así que existe un 100% de confidencialidad en todas las operaciones. Si yo, inversor, compro un título de valor, un bono, una acción en la bolsa, no tengo que dar a publicidad ni dar el nombre a no ser que la Comisión Nacional de Valores me lo solicite y debería ser por algún tema, puede ser impositivo o legal que la Comisión Nacional me esté pidiendo o le pida a la Casa de Bolsa, ¿verdad? Es importante también aclarar, Marcelo, que ahora que preguntan esto, es importante aclarar que con el sistema electrónico de negociación, la Bolsa, a través de su departamento especializado, es una depositaria de valores, nosotros hacemos la custodia electrónica de los títulos, ¿ok? Entonces, eso es importante también, obvíe decir eso en la exposición, pero sí es bueno aclarar que eso está, hay una anotación en cuenta y la custodia del título global la realiza la Bolsa. Hay dos, hay dos depositaria de valores, una que es la pública que está en Banco Central y la privada que es la Bolsa de Valores. Perfecto, muchas gracias presidente, quizás un par de preguntas más por el tema del tiempo. ¿Qué pasa si una empresa colocó sus acciones en la Bolsa pero luego de un tiempo por algún motivo ya no quiere ofrecer esas acciones al mercado? Sí, tiene que pedir su salida del mercado a través de la Comisión de la Bolsa y se retira del mercado. Tiene que haber una decisión por asamblea general, la única que puede tomar esa decisión es la asamblea. Todos los socios van a ser invitados o deberían ser invitados a esa asamblea así que la decisión no es que se va a desayunar con un aviso nada más sino que ese accionista debería participar de esa acción de esa magna asamblea en la cual se va a decidir el futuro de esa compañía. Se deslista normalmente nosotros decimos se lista en el mercado cuando se anota o se deslista cuando sale de la lista de emisores en Bolsa. Excelente presidente. Últimas dos consultas. Marcelo, perdón, ahora es bastante difícil no digo que no haya ocurrido pero es bastante difícil que eso ocurra en nuestro mercado o en cualquier otro mercado. Una vez que uno prueba el caramelito lo que es la bolsa las operaciones queda sin poder salir de él. Vamos con las últimas dos preguntas presidente si le parece. Sí, cómo no. Como inversionistas se está aún exonerado de facturar por los cupones de intereses cobrados. Sí, eso está exento de impuestos al igual que los intereses en CDA en lo que rinde las acciones y también lo que rinde la renta fija. Perfecto. Vamos con la última pregunta entonces. En este periodo de incertidumbre dado por la pandemia ¿en qué instrumento sería mejor invertir? Sin querer comprometerlo tampoco presidente pero en su opinión. Bueno, va a depender un poco qué tipo de inversionista yo sea. Si soy una empresa que dispongo de capital overnight o lo que sea a corto plazo me gustaría conocer un poco lo que son las operaciones de reporto ¿verdad? También invertiría en los fondos mutuos o fondos de inversión que tienen un rescate ágil y lastimosamente los CDA bancarios bajaron bastante su rendimiento pero también pondría una parte de mis inversiones en un CDA ya sea por la garantía bancaria que tiene o por la seguridad que tiene el banco elegido ¿verdad? Así que yo iría por esas tres partes si soy una empresa con un dinero con un bulema muy importante si no yo invertiría en este momento en 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 títulos reporto no porque tienen que ser capitales un poco más altos pero si compraría bonos de empresas que estén bien cotizadas que tengan ya un periodo de dos o tres años en bolsa por ahí iría un poco a comprar y una decisión importante a tomar es si invierto en guaraní o en dólares ¿verdad? si hubiese invertido en dólares a comienzos de este año yo creo que ganaría en dólares ahora en un periodo de plazo mediano de cinco o diez años yo creo que invertir en guaraní sigue siendo una opción importante perfecto muchísimas gracias presidente por su gentil atención de siempre por colaborar en la semana del inversionista 2020 como todos los años de hecho esta es la primera vez que lo hacemos virtual por las razones que ya sabemos mañana tendremos el día 3 entonces de esta semana del inversionista que es una iniciativa de la organización internacional de comisiones de valores y lleva adelante acá en Paraguay por la CNB por la Comisión Nacional de Valores el día de mañana se tratarán los fondos de inversión y antes de cerrar presidente yo no sé si tiene algún mensaje final quizás que dejar a la audiencia en primer término muchísimas gracias Marcelo por tu atención y de toda la Comisión Nacional de Valores que venimos trabajando muy bien para desarrollar este mercado de valores venimos creciendo bien con mucha confianza del mercado hacia nosotros y viceversa y bueno también invitarles a que entren a la página web de la bolsa hay cursos yo creo que hay cursos de toda clase para que el inversor o el posible inversor pueda ir aprendiendo a través de esas charlas cómo se negocia en el mercado y algunos nuevos instrumentos que estamos manejando así que invitaría a que la gente entre lea la web de la bolsa como también de la comisión y así vaya creciendo lentamente pero en forma segura así que muchísimas gracias y a las horas gracias a usted presidente muchas gracias al público participante nuevamente por la confianza seguimos mañana entonces con la semana del inversionista y les deseamos a todos una muy buena tarde muchas gracias gracias